Desde el primer día de mi gobierno he asumido la responsabilidad de informar puntualmente y de manera personal sobre cómo vamos en materia de seguridad a todo el pueblo de Jalisco. Hoy quiero platicarles sobre el informe que dio el Sistema Nacional de Seguridad el pasado 19 de junio. Se hizo un corte, un balance de los primeros cinco meses del año con las cifras del Sistema Nacional para que luego no digan que son las cifras nada más de Jalisco. Quiero presentarles un comparativo de cómo va el país y cómo va nuestro estado en esta materia, que me sí solo explica los avances que hemos tenido en materia de seguridad pública en nuestro estado. Este es el dato de la incidencia delictiva total. Lo que bajaron todos los delitos en el país, 12%. Jalisco logró una reducción en estos primeros cinco meses del 24.7%. Es decir, la reducción en Jalisco es del doble de la reducción que hubo a nivel nacional en la totalidad de los delitos. Aquí están incluidos todos, los robos, los homicidios, todo. Este dato me parece muy muy importante para entender la dimensión, no solamente comparando a Jalisco mes con mes o un mes de este año con el del año pasado. Estamos comparando también la dinámica de nuestro estado respecto a la dinámica nacional. El doble de reducción de delitos en los primeros cinco meses. Y estas cifras las presentó, insisto, directamente el secretario Durazo, Alfonso Durazo, como parte de la información del Sistema Nacional de Seguridad. Déjenme decirles particularmente el tema de robos, cómo vamos. El país logró una reducción del 20%, 20.6%. Jalisco logró una reducción del 34.8% en robos. Esta es la diferencia y este es el avance que tenemos en nuestro estado en la materia. Y déjenme también, de manera específica, hablar de algunos robos que han sido, en donde nos hemos concentrado, donde se han hecho estrategias específicas para que vean también los resultados. Robo de vehículo particular, el país ha bajado 22.5%, Jalisco ha bajado 38.1%. Robo de negocio, a nivel nacional la reducción es del 21.5%, Jalisco ha bajado 37.7%. Robo a casa habitación, a nivel nacional menos 21%, Jalisco menos 39%. El robo a personas estamos parejos, 29.6% contra 28.9% de nuestro estado. En víctimas de homicidio doloso, en los primeros cinco meses, el país tuvo un incremento del 3.3%, Jalisco logró una reducción del 5.9%. En feminicidios, a nivel nacional una reducción del 5.4%, Jalisco logró una reducción del 8%. En todos los indicadores, el ritmo de trabajo que hemos imprimido en nuestro estado reflejan que la estrategia está funcionando. No hay soluciones mágicas. Hay quienes pudieran esperar que el gobierno resolviera los problemas de la violencia y la inseguridad como con varita mágica. Eso no existe, pero sí existe un camino que estamos siguiendo. Y la única manera de poder explicarle a los jaliscienses en dónde vamos es hablar siempre con la verdad y hablar de frente. Este es el avance hasta ahora. Vamos a seguir trabajando, no vamos a aflojar el ritmo. Creo que debemos de sentirnos tranquilos de que la estrategia que estamos siguiendo en materia de seguridad, a pesar del ruido, a pesar de quienes quieren que le vaya mal a Jalisco, está funcionando y está funcionando bien. No vamos a aflojar el ritmo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir concentrados en esta agenda y vamos a seguir dando resultados por el bien de Jalisco.